Las tres participantes de este knockout vienen a demostrar que su coach no se equivocó a la hora de girar su silla por ellas. En el escenario están Melina, Itzayana y Thalía. El knockout comience ahora. El knockout comience ahora. El knockout comience ahora. El knockout comience ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias! ¡Muy bien, Fomacagoria! ¡Muy bien! ¡Ma! ¡Muy bien! Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos a un amanecer Ya no me manes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obliguele que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso es A ver si se te eriza y vuelve bien Inventame, inventa lo que un día pudimos hacer 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 Inventame, inventa lo que un día pudimos hacer